No importa donde estés, ahora mismo aquí del equipo de Randall Granado tenemos una líder que está en Belo Horizonte, Brasil, desarrollando esta oportunidad. Y la está desarrollando hoy y todavía oficialmente Brasil no está abierto. Pero en Brasil hay 190 millones de habitantes que están esperando por una oportunidad y nosotros la tenemos. Pero, buenas noticias, dijo uno de los líderes, Mark Peterson, que el próximo país que se va a abrir oficialmente a través de la compañía For Life, ¿cuál va a ser? Brasil. Brasil. Así que estamos preparando el terreno para cuando oficialmente se abra, tenemos la oportunidad de poder seguir creciendo ahí aceleradamente. Aquí tenemos el kit empresarial hoy por hoy. Este maletín que tenemos aquí tiene todo en...